De nueva cuenta sicarios del cartel del noreste al mando de Juan Gerardo Treviño, El Huevo. Atacaron autobuses de transporte de personal bajando a los trabajadores de sus unidades e incendiándolas al poniente de esta ciudad. El ataque fue hacia las empresas que se dedican a ofrecer transporte a personal de maquiladoras quienes han sido extorsionadas por el cartel del noreste sobre el pago de una cuota por derecho de piso, o permiso. Para trabajar, que al no pagarles fueron incendiados cuatro camiones y una camioneta tipo van. Los hechos se reportaron la madrugada de ayer lunes delincuentes interceptaron camiones de la empresa Senda City, luego ubicaron y atacaron también a unidades de la empresa INSA en las colonias Toboganes y en la colonia Valles de Anehuac. Convoy de la Guardia Nacional que opera en coordinación con la policía estatal se dieron a la tarea de ubicar a los responsables, los cuales fueron sorprendidos en la colonia reservas territoriales o el progreso colonias donde viven la mayoría de estos delincuentes. Al verse sorprendidos sicarios dispararon en contra de los elementos logrando darse a la huida entre las brechas que comunican hacia los ejidos alejados de la ciudad. Videos e imágenes quedaron grabados por habitantes que permanecen en sus hogares ante la contingencia del coronavirus. Hartos de estos muertos de hambre del CDN evidencian sus acciones ya que la prensa y las autoridades locales no da a conocer estos hechos donde los únicos perjudicados son los mismos ciudadanos.